Érase una vez una pobre viuda que vivía con Juan, su único hijo. Eran pobres, sólo tenían una vaca, Blanca Leche, a la que ordeñaban todas las mañanas para vender la leche en el mercado. Pero un triste día, Blanca Leche dejó de dar leche. No te preocupes, madre, dijo Juan. Venderemos a Blanca Leche. Y se fue al mercado con la vaca. Caminaba silbando cuando se encontró con un carnicero. ¿Dónde vas? preguntó el carnicero. Voy al mercado a vender nuestra vaca. El carnicero sacó de su bolsillo cinco habichuelas. Habichuelas. ¿Qué dirías que son? preguntó. Habichuelas, contestó Juan. Sí, habichuelas, pero son mágicas. No me importa, cambiártelas por esa vaca. Trato hecho, gritó Juan, contento. Pero vaya que decepción la de su madre, enfadada que tiró las habichuelas por la ventana. Cuando se levantó a la mañana siguiente, vio asombrado que junto a su ventana crecía un enorme tallo de habichuelas. Que subía hacia el cielo, salió por la ventana del cuarto y empezó a trepar por él. Al rato se encontró en un campo con un castillo. En aquel castillo vivía un gigante. Juan robó un tesoro. Su madre y él ahora tenían más dinero del que podrían gastar. El gigante se despertó y alcanzó a ver a Juan salir corriendo por la puerta de la cocina. Juan bajó a toda prisa por el tallo. Al ver que el gigante le seguía, gritó, ¡Madre, tráeme el hacha! Una vez en tierra, Juan cortó el tallo. El gigante cayó al suelo. Juan y su madre se convirtieron en personas muy ricas y vivieron felices para siempre. ¡Nos vemos! Y ya está.